Amiguitas lindas, hoy estamos llenos de sorpresas. Todas aquellas amiguitas que estén embarazadas de seis meses para adelante, es decir, que el regalito de Dios ya se empiece a notar, regálenos y mándenos una selfie. Ahorita les vamos a decir por qué, Roberto de la Vega, consentido. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué nos traes hermoso? A ver, cuéntanos. La moda más dulce y hermosa que pueda haber, porque es para esas mamás que aún no son mamás, pero que ya están a punto de ser. Muy bien, me parece perfecto. Lo importante en redes sociales fue que si había moda para embarazadas o no la había. Claro. Yo creo que lo más importante es que la moda sirva y que sea utilitaria. Por ejemplo, mira, esta hermosa blusa, tiene estampado animal print, tiene los colores, pero tiene las dimensiones que una mamá ya casi a término necesita. Necesita. Para sentirte cómoda, para sentirte bonita. Y verse radiante. Ya de por sí una mujer embarazada es radiante, pero le vamos a dar para ver la ayuda. Imagínate estos colores. Ahora es bien importante que busquemos telas que sean prácticas, que sean bonitas, el rayón, el algodón. Ligeras. Que sean ligeras, que se pueda respirar. Ahora, esto es para una mamá clásica que le gusta verse mamá, porque tenemos más opciones. Por supuesto. Mamá Jessy, gracias por venir este día. Que pase una mamá primeriza, una mamá jovencita. Una mamá primeriza, jovencita. ¿Qué se pone una jovencita? Pues ella quiere seguir con los jeans, ella no se quiere perder esa esencia. La gente piensa que dejaste ponerte jeans y ya eres adulta. Aquí Liz Preciosa nos está presentando una hermosa blusa confeccionada en algodón y rayón. Aquí no le tenemos que tener miedo también a los estampados. A los estampados. ¿Por qué? Porque ya estás embarazada. Es bonito que te veas gordita, que te veas bonita, que te veas linda. Es preciosa la panza embarazada. Ahora, viene esto bien padre. Estos pesqueros, estos sneakers, tienen una bolsita especial donde cabe el bebé. Y ahí se acomoda, de tal manera el bebé está cómodo. Entonces, tiene como una extensión para el vientre. Una extensión muy buena. Eso es súper, súper cómodo y lo combina con unos flats, que es importante estar con los flats por seguridad. Por seguridad, claro. Ahora, que las embarazadas no se pueden poner vestido, vamos a ver un vestido. A ver, yo quiero ver eso. Este es un vestido de tarde, que ella lo combinó con unos zapatos bajitos. Como ves, es un estampado realmente muy bonito. Sí, muy fino. Es un pasillo muy fino, pero sobre todo que te da la idea de que casi no te ves embarazada. Es verdad. Ella tiene su silueta y sin embargo tiene su pancita. O sea, conservas la silueta femenina. Claro, conservas la silueta femenina, que es muy importante que la mayoría de las mujeres no las pierdes. Ahora, no le tengas miedo a los vestidos. Aquí lo tenemos, en un largo adecuado, con una manguita adecuada. Yo quiero pedirte, por ejemplo, una preguntita. ¿Qué es mejor para un vestido? Que esté pegado con el corte A, que esté ampón. Yo creo que en este caso, para una embarazada, que sea práctico. Que sea práctico. Es lo más importante. Te puedes poner un vestido muy ampón y que te sientas así como globo, como piñata. Y no te ves cómoda, pero no te sientes cómoda. Tú sabes lo que es sentirse a disgusto con algo. Es correcto, Roberto. Aquí viene algo muy importante. Cuando compren algo es porque están seguros que les gusta. Están seguros que se lo van a poner. A ver, aquí viene la mamá Edna. Mira qué bonita mamá Edna. Esta blusa, yo súper la recomiendo a las mamás, porque si tiene una blusita de manga que te cubra, esta está realizada en rayón y algodón. Es una blusa fresca, pero te está cubriendo para evitar que a veces, en el estado interesante, estamos propensos a las manchas del sol. Hay que cuidarnos del paño y nuestras manchitas del sol. Ella también, mira, está de taconcito chiquito, pero ya se ve en taconada, más arreglada. Estamos en una época que las mamás no quieren dejar de ser coquetas. Ya sé, pregúntale a la morocha que estaba de ocho meses y con el tacón divina y todo, pero es una actitud de estas guapas todo el tiempo. Y te agradecemos, no sabes cuánto y con todo el corazón. Porque la mamá no porque está embarazada se va a ver desarreglada, ojodonga, al contrario. Creo que es un momento donde más bonitas.